La bandera del Reino Unido es la unión de la bandera de Irlanda, Inglaterra y Escocia. Este país es reconocido por sus grandes aportes científicos y literarios. Londres, la capital del Reino Unido, es la ciudad más poblada y más visitada de toda Europa, logrando en el 2017 20 millones de turistas. El Big Ben es el atractivo turístico más grande que tiene Londres y toda Inglaterra. Esto se debe que cuando se construía en el año 1849, se desplomó y se quebró por su gran peso. Esto deja un sonido diferente a todas las campanas del mundo y hace que venga millones de turistas al año. ¡Gracias! ¡Gracias! Alemán es un país conformado por 16 estados independientes. Baby, you're my obsession. Su capital es Berlín y al mismo tiempo, la ciudad más poblada de Alemania y de Europa Central, con 3.5 millones de habitantes. Después de la Segunda Guerra Mundial, en 1961, la ciudad fue dividida por el famoso Muro de Berlín o Muro de la Vergüenza. La parte este de la ciudad se convirtió en la capital de la República Democrática Alemana, mientras que la región oeste de la ciudad se convirtió en un enclave de la República Federal de Alemania, comunistas, hasta su caída en 1989. La religión predominante en Alemania es el catolicismo, seguido de los protestantes y con un grupo muy pequeño de judíos. En Grecia viven alrededor de 11 millones de habitantes que conforman una sociedad muy homogénea, donde mayormente se habla el idioma griego y se practica el cristianismo ortodoxo. Atenas, la capital, es la ciudad más poblada del país. Otras ciudades como Salonica, El Pireo, Patras, Eraciclón y Lariza son centros políticos, económicos y culturales a nivel regional. Grecia está estratégicamente ubicada entre Europa, Asia y África y comparte fronteras terrestres al norte de Alemania, al norte con la República Macedonia y Bulgaria y al norte con Turquía. La Grecia moderna tiene su origen en la civilización de la Antigua Grecia, la cuna de la civilización occidental. Para occidentes es el lugar de nacimiento de la democracia, la filosofía occidental, los Juegos Olímpicos, la literatura y el estudio de la historia, la política y los más importantes principios de la matemática y la ciencia. La Iglesia cuenta con 33 patrimonios de la humanidad en el cual resalta el Templo de Apolo y la Acrópolis de Atenas. Tiene 4 patrimonios culturales y materiales del cual la dieta mediterránea es el más importante. Tiene 4 patrimonios culturales y materiales del cual la dieta mediterránea. La ciudad de Barcelona tiene una población de 1.700.000 habitantes, siendo así la segunda más grande después de Madrid. Simulan huesos y presentan fractalidad, es decir, los huesos de las personas tienen como funciones matemáticas y los trasfresar los planos y bien los plasmó en la puta colombia. Mira que buena. Ya está. Es un bravo. ¿Qué pasa J-Lo? Además de pasear por sus barrios y plazas, conocer sus monumentos y disfrutar de sus playas, Barcelona tiene mucho que ofrecer. El monumento más importante es el Templo de la Sagrada Familia creado por Antoni Gaudi. Gaudi diseñó un templo compuesto por 18 torres, que éstas iban a estar dedicadas 12 a los apóstoles, 4 a los evangelistas, una a María y otra a Jesús. Gaudi diseñó un templo compuesto por 18 torres, La Sagrada Familia se terminará en el año 2025, ya que Gaudi murió atropellado antes de terminar la construcción. Los planos fueron escondidos por él y encontrados después de más de 100 años. Las personas llaman a este monumento el Big Bang, pero ese es el nombre de la campana mayor del Campaná. Este es uno de los únicos campos de concentración que no fueron destruidos en Alemania. Si algún policía mataba a un judío tratando de escapar, les pagaban las vacaciones al lugar que quisieran y los subían de rango. Los planos fueron escondidos por 18 torres, Los planos fueron escondidos por 18 torres, y asistentes por la cantante. Gracias por ver el video.